Estaba en la calle antes que en el colegio Para mi ser 9-30 es más que un privilegio Esto es música pa' enfermos Para los que fuman polen que le follen al gobierno Estaba en la calle antes que en el colegio Para mi ser 9-30 es más que un privilegio Esto es música pa' enfermos Para los que fuman polen que le follen al gobierno Chulería, lo que escuchas en tu casa mientras piensas madre mía Vivir del cuento no es mi filosofía Quiero hacerme rico gracias a mis melodías Ella me lo decía pero yo me hacía loco En las buenas en las malas en las locos Por los míos, por los tuyos, por nosotros Por la envidia que generan nuestras fotos Oye mi mamita sabes que me tienes loco Que me pere tu toto, que te gusto y lo noto Ya tú sabes que yo soy un terremoto Y que no me gustan los amores por cuanto remoto Necesito paz pero solo encuentro guerra La vida te hace un hijo de perra Tirando del carro sin perder la cuerda Hasta que ya no me quede más fuerte Soy la lágrima que cae por tus mejillas Una rata de cloaca por la alcantarilla Los sueños que se cumplen después de la pesadilla Soy una madre que llora porque el hijo toma pastillas Un recuerdo pa' la gente que perdí Pero también soy buen amigo pa' los que están aquí Soy el Cric Cric, conmigo ni Kikiriki Ha llegado a las nueve beats, mueve el culo pa' mi Sí, 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 sí 30 es más que un privilegio, esto es música pa' enfermos Para los que fuman polen, que le follen al gobierno Fumando la espinaca de Popeye, aparta que ha llegado el rey de reyes Barcelona es una puta primo que mal huele, me la follo vacilando desde el barrio con la 9 Ponte el cinturón que despego, antes de bajar a la calle me subo el ego Si no eres de los míos hasta luego, el sol que más calenta también quema como el fuego Soy un hijo puta que ha llegado para romperlo, porque alguien tenía que hacerlo Un demonio nunca nace en el infierno, y ella es una diablo, quiere que me ponga tierno Dame lo que, dame lo que, dame lo que tengo, dame lo que, dame lo que no lo pierdo Dame lo que, dame, dame lo que tengo, porque no lo pierdo, así que dame, dame lo que, dame lo que no lo pierdo Para mí cada canción es un recuerdo, que me recuerda que no estoy cuerdo Pero sin quererlo, tengo al mundo conmigo de acuerdo Estaba en la calle antes que en el colegio, para mí ser 9.30 es más que un privilegio Esto es música pa' enfermos, para los que fuman polen que le follen al gobierno Y estaba en la calle antes que en el colegio, para mí ser 9.30 es más que un privilegio Esto es música pa' enfermos, para los que fuman polen que le follen al gobierno Oye, que le follen, que le follen a la calle con la nueve mi loco Sonar eso que dice así el hombre oro desde Colombia Oye Para la gente aquí, la música para enfermos que suena así Dile mi loco, pero que pasó papi ¡Buen uh! No